Ser convocado es solamente el primer paso hacia el triunfo. Luego hay que entrenar y esforzarse muchísimo, aplicando todas las herramientas que se tienen, además de jugar en equipo. Pero fue ese día en que nos sentamos a pensar y a reflexionar juntos cuando descubrimos lo que nos hacía falta para ser los mejores. Y a partir de ese día, la meta se convirtió en algo más posible de alcanzar. Por eso quiero convocar a todos los profesores, alumnos y padres del país a reflexionar este 25 de marzo sobre otra gran meta que todos los colombianos nos interesa cumplir. Ser el país más educado de la región para el 2025. Este día comenzaremos a cambiar la historia de la educación en Colombia. Así como un día demostramos que se podía cambiar la historia de nuestro futuro. Todos por un nuevo país.